Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe hoy martes 23 de octubre en una emisión más de Antorcha TV con la información más importante. Un día lleno de cultura se vivió en el estado de Oaxaca con la organización de la onceava espartaqueada cultural estatal. Veamos la información. Miles de personas se dieron cita en el Zócalo de Oaxaca para presenciar los encuentros de danza, poesía y baile que organiza el movimiento antorchista desde hace 11 años. Desde muy temprano del sábado se colocaron tres escenarios, uno frente a los portales, otro a un costado de la catedral y el siguiente frente a las oficinas de correos. Posteriormente, de manera simultánea, arrancaron los concursos. En el escenario principal comenzaron con danza, después baile en las diversas categorías. Poco a poco el Zócalo se fue llenando de espectadores, turistas, paseantes y demás permanecieron por más de seis horas presenciando las participaciones. Quien inauguró el evento fue el representante estatal de esta organización en Oaxaca, Gabriel Hernández García, quien dio la bienvenida a los integrantes del jurado. En su discurso de inauguración, Hernández García indicó que practicar las artes es una manera de superarse y que, en tiempos actuales, los partidos políticos y algunas organizaciones solo utilizan al pueblo para llegar al poder. El evento duró por más de seis horas y arribaron de las distintas regiones. La costa presentó bailes de Sinaloa, la Sierra Sur, bailes autóctonos y la cañada danzas tradicionales e indígenas. Los valles centrales presentaron chinas oaxaqueñas, entre otros bailes. Para complementar el cuadro cultural, en el marco de estas espartaqueadas culturales, también se presentó una gran variedad de platillos en un concurso gastronómico que exhibió postres, botanas y diversos sabores oaxaqueños. Antorchistas de San Bernardino Chalchihuapan hicieron entrega del Salón de la Iglesia al Arquidiócesis de Puebla. Los antorchistas de San Bernardino Chalchihuapan, en el municipio de Santa Clara o Coyucan, hicieron entrega del Salón de la Iglesia que estaba bajo su resguardo al Vicario Episcopal de la Arquidiócesis de Puebla, Felipe Viveros, como una muestra, dijeron, de civilidad y respeto a la paz social. Esto lo veo yo como un momento de buena voluntad de su parte y agradezco a nombre del arzobispado esta disposición que tienen señores fiscales y al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, que este signo de buena voluntad para llegar a un acuerdo de paz, de convivencia. El conflicto en Chalchihuapan por el Salón Contiguo a la Iglesia comenzó hace ocho años, cuando los caciques apoyados por el Edil José Cuautle se negaron a devolver las instalaciones que dos años antes se les había prestado. Hace dos semanas, los antorchistas fueron objeto de agresiones por parte de los caciques y esto detonó nuevamente el problema. En la entrega del Salón estuvo presente el Vicario Felipe Viveros y la notaria Emilia Cés Mateyes de la Notaría Nº 3, quienes dieron fe que el inmueble está en buenas condiciones. Rosendo Morales, líder de los antorchistas de San Bernardino Chalchihuapan, afirmó que ellos buscan la paz en la comunidad y que por ello entregaron el Salón. También recomendó que, mientras no se resuelva por las vías institucionales el problema, no se haga uso del inmueble. Este grupo siempre ha respetado, siempre se ha conducido con propiedad. Nosotros esperemos que ahora que está en resguardo, así lo entendemos de usted, padre Viveros, a través de la arquidiócesis y del gobierno del Estado, pues efectivamente no se le dé otro uso hasta que no se resuelva el problema que aquí se ha generado. Pero no por nosotros, sino por los otros señores. El Salón quedó bajo la custodia del gobierno estatal y la arquidiócesis de Puebla. Y ahora vamos a un rápido recorrido por las noticias más importantes en la República. El país en corto. Más de 250 familias de Campeche solicitan a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado cumpla con la entrega de apoyos para el mejoramiento de vivienda. En la ranchería Constancia y Venecia, en Centla, Tabasco, habitantes inauguraron dos aulas y cinco sanitarios en el Instituto de Difusión Técnica número 14. Finalmente, el titular del Patrimonio del Estado y el Antorchismo Veracruzano se reunieron para establecer acuerdos para la construcción de centros educativos en distintos puntos del Estado. El Antorchismo Hidalguense hizo la entrega de cartas geniquito a los habitantes de las colonias Mártires 18 de agosto y Ampliación Mártires, quienes liquidaron el costo de sus lotes e iniciaron el trámite para la construcción de los mismos. 850 paquetes para el mejoramiento de vivienda fueron entregados a más de 650 familias en Simojovel, fruto de la lucha organizada en el Estado. Este jueves, Antorchistas de Jalisco realizarán marchas simultáneas para exigir la entrega de acciones del programa Mejoramiento a la Vivienda. La Secretaría de Desarrollo Social en Jalisco se niega a entregar más de 650 acciones del programa Vivienda Rural para mejorar las condiciones de vida de igual número de familias tapatías. Seis marchas han realizado los antorchistas del Estado y la única respuesta que han encontrado por parte de las autoridades ha sido que las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social Federal no han liberado los recursos para ser aplicados en las peticiones, a pesar de que estas demandas fueron aprobadas a inicio de año y no se ejecutaron. Es por esto que los antorchistas nuevamente realizarán tres marchas de manera simultánea el próximo jueves 25 de octubre y culminarán con un plantón indefinido frente a las oficinas de la Subdelegación de Vivienda y la Delegación de Cedesol Estatal. Faltan tres días para que inicie el XIV Encuentro Nacional de Teatro que realiza el Movimiento Antorchista en San Luis Potosí los días 26, 27 y 28 de octubre. Aún está tiempo de inscribirse. Consulte las bases en www.antorchacampesina.org.mx Encuentro Nacional de Teatro del Movimiento Antorchista 14 años de experiencia del arte en escena Este 2012 regresa el Encuentro Nacional de Teatro los días 26, 27 y 28 de octubre presentándote compañías teatrales provenientes de todo México Se abre el escenario para dar paso a nuestro actor principal, el público y tú eres parte de él Informes en www.antorchacampesina.org.mx Movimiento Antorchista Es Arte y Cultura Esta fue la información, pero antes de despedirnos les mandamos un atento saludo a los jóvenes Alexis Gaspar Hernández y Jorge Luis Hernández Villa jóvenes estudiantes que nos acompañaron el pasado viernes aquí en el estudio Los espero mañana con más información y les deseo que pase buen día Antorcha TV Periodismo crítico